Fútbol Latino Semanal es traído a ustedes por Betfair. Saludos y bienvenidos a nuestro segmento donde hoy veremos las semifinales de la Liga MX. Analizaremos el juego de ida entre el Club León y los Diablos Rojos del Toluca. Hoy nos acompaña Alonso de MiPronósticoDeportivo.com que nos dará su punto de vista para el encuentro y donde podremos encontrar el mejor valor de las apuestas deportivas. ¿Qué tal Alonso? ¿Qué tal? Saludos para usted y para los amigos de SBRForum.com Gracias Alonso. Alonso cuéntanos un poco sobre lo que trata MiPronósticoDeportivo.com MiPronósticoDeportivo.com es un nuevo portal donde le damos los mejores consejos y análisis a ese fanático que quiere cobrar mientras apoya a su equipo favorito. Estamos en Facebook como MiPronósticoDeportivo. También nos puede encontrar en Twitter, arroba MPDeportivo. Excelente, muy bien. Entremos al análisis con la sorpresiva eliminación de Cruz Azul en los cuartos de final. Me parece que el cartel de favorito está abierto en esta liguilla. Cualquiera de los cuatro equipos que siguen con vida pueden ganar el campeonato. Y eso es lo bonito del fútbol mexicano. Es muy impredecible y las sorpresas están al orden del día. Las cuartas de apuestas favorecen levemente al León en 2.35, mientras que la victoria Choricera se pagaría en 2.80. Y el empate se valoró en 3.20 según la casa de apuestas B-Win. Alonso, ¿cuál es su análisis deportivo para este encuentro y díganos por qué? Bien, usted bien lo menciona, Dax. El cartel de favorito está al aire. No tenemos dónde escoger. Pues los cuatro equipos pueden ganarlo. El cuadro de León ya es el actual campeón y es un equipo que merece respeto, especialmente luego de eliminar al sembrado número uno, como fue Cruz Azul. Y luego regresar en el partido de vuelta de estar 0-2 abajo. No es algo que se pueda considerar como probable. Y el cuadro de Toluca que sí ha sido más consistente que los otros tres que están en semifinales y que logró eliminar a Cholos de Tijuana de una manera contundente. Es un duelo muy esperado. Son probablemente dos de los mejores equipos de este torneo. Qué bien fácil pudo ser la gran final de no haber chocado en este momento en las semifinales. Es un encuentro donde espero muchísimos goles, Dax. Bien, Alonso. ¿Y cuál será tu apuesta deportiva en este caso? Y díganos un poco del por qué. Bien, me gusta la apuesta del total de goles. Más de 1.5 con la cuota de 1.25 en B-Win, que nos da una probabilidad de más del 80% de acierto. Le menciono esto porque son dos de los equipos más ofensivos que hay en la liga mexicana. Y desde que León ascendió no ha podido vencer al Toluca, lo que significa que el Toluca ha anotado siempre al menos dos goles en su visita a León. Esto nos dice que habrá goles, Dax. Muy bien, Alonso. De MiPronósticoDeportivo.com nos recomienda una apuesta a favor del total de goles, donde espera más de 1.5 en el encuentro con una cuota de 1.25 ofrecido por B-Win.com. Recuerden visitar MiPronósticoDeportivo.com para recibir más apuestas y pronósticos deportivos gratis. Muchas gracias, Alonso. Y esperamos tenerte de vuelta muy pronto. Un saludo, Dax. Para ECR Forum, soy Dax Floyd.